Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde en esta ocasión vamos a darle continuidad a las preguntas que nos han hecho en videos previos la idea es tener interacción con ustedes y que tengan pues información de lo que nosotros tenemos ya estando aquí en Canadá entonces si de momento tú tienes alguna duda pues te invito a que la hagas la tendrás en un próximo video y pues bueno, bienvenidos la primer pregunta es de Gabriel aquí nos pone su pregunta esta pregunta la hizo en el video del TechPilot en un video donde hablamos muy a detalle de cuáles son los diferentes programas provinciales aquí en British Columbia pues él básicamente nos hace la pregunta de oye, ¿cuántos años requieres para poder aplicar al TechPilot? pues bueno, basado en el programa técnico en el programa, en el perfil del programa de British Columbia del TechPilot requieres mínimo dos años de experiencia estos dos años de experiencia pues pueden ser tanto aquí como en Canadá como en tu país entonces siempre y cuando tengas esos dos años de experiencia vas a poder aplicar al TechPilot pues como dato adicional pues obviamente conforme más tiempo inclusive en meses yo por ejemplo cuando llegué aquí tenía un día uno bueno, más o menos como al día, al mes uno estaba yo generando ciertos puntos después al mes cuatro, al mes siete, al mes ocho si se iban aumentando ligeramente esos puntos entonces al menos lo que te podría decir es que si estás trabajando ya aquí con una profesión de tecnología de la información pues este ya te lo va a empezar a contar con puntos por mes inclusive al final del día más que enfocarte en meses lo que te debes de enfocar es en que tengas los ochenta puntos mínimos que te piden para que puedas ser nominado en el TechPilot la siguiente pregunta es hecha por Laila aquí tenemos su pregunta ella en el video de visa de estudiante y permiso de trabajo que nosotros tenemos con el recién hecho el canal hablamos muy a detalle de cómo fue nuestro proceso para poder sacar nuestras visas de estudiante la visa de estudiante para mi esposa y el permiso de trabajo abierto para mí yo fui el aplicante secundario entonces al ser el aplicante secundario del estudiante internacional pues pude obtener mi permiso de trabajo ella nos hace la referencia de que donde habíamos estudiado inglés bueno nosotros en México estudiamos inglés en diferentes escuelas yo en este caso estudié en Harmore Hall por ahí de mis quince años terminé el curso completo en teoría salí con un Professioncy según ya estaba hablando un C2 pero la verdad es que nunca llegué a ese C2 al menos no me sentí con esa calificación pero bueno yo estudié en Harmore Hall a los dieciséis años fueron dos años pero de ahí en fuera yo no lo no lo estuve practicando más que lo lo que practicaba era lo que tenía que leer en inglés por parte de mi carrera ingeniería en telecomunicaciones y fue básicamente el contacto que tuve hasta que empecé a trabajar y ahí en el trabajo ya de repente me tocaba que marcara soporte en inglés no era mucho de parte de mi esposa ella estudió unos cinco meses antes de venir fue en el Anglo la escuela de anglosajón que queda ahí por Coyoacán ella estudiando hello ella estudió ahí en el Anglo y los exámenes del IELTS que nosotros presentamos pues los apuntamos directamente en la página de internet y fue que el costo aproximado fueron de doscientos dólares americanos esos doscientos dólares americanos por cada uno y ya al momento de llegar aquí ah bueno ¿dónde fue la sede? mi esposa presentó el examen por ahí de la zona de la Glorieta de Insurgentes en la Ciudad de México y yo lo presenté en la zona de lo que es Polanco en el examen ahí como tal ¿no? las cuatro áreas yo al momento de llegar aquí ambos presentamos el IELTS escrito el IELTS presencial y ya cuando llegamos aquí unos dos meses antes de que aplicara yo al TechPilot presenté el IELTS base computer ese pues sí realmente es completamente diferente la verdad haría la recomendación de poder considerar tomar el IELTS basado en la computadora para aquellos que tengan más experiencia tecleando redactando en computadora que escribiendo una de las ventajas que le veo es que pues vas a poder este vas a poder escribir vas a poder teclear sino con la ventaja de poder copiar pegar y comprar tus ideas entonces mucho más fácil mucho más sencillo aquí tomando algunos pues su picnic un domingo bastante rico aquí en Central Park entonces el computer aparte una de las ventajas es que la parte de listening pues tus audios son directamente con audífonos entonces hay algunas veces que cuando estás en un cuarto con muchas personas el audio te lo ponen en una grabadora y de repente puede ser algo complejo el ruido para aquellos que sientan en la parte de esta atrás entonces podrías considerar hacer el IELTS en computer bastante práctico la parte del speaking si te la hacen de manera personal es uno a uno lo único que cambia es la parte también la parte de reading cuando estás en la parte del reading es en computadora quizás ahí es un poquito los que están acostumbrados a verlo en papel si puede ser un poquito de dificultad pero todo aceptable a mí me gustó más el de la computadora por el hecho de poder teclear bastante rápido el costo fue de 320 dólares canadienses y lo presenté ahí cerca de downtown Vancouver la siguiente pregunta es también por Laila Laila te agradecemos que estés viendo todos nuestros videos desde atrás ya que pues si contamos toda nuestra experiencia te agradecemos por ver nuestros videos y bueno en este video que hablamos de cómo buscar escuela en Canadá mencionamos en una parte del video cómo conseguir o bueno que se pueden sacar becas pregunta el hecho de oye por ejemplo Thompson Rivers University tiene algún apartado de becas lo que les podemos decir es que Thompson Rivers University tiene si tiene diferentes becas aquí te dejo la página donde puedes revisar las diferentes becas que tienen y una de esas becas es por ejemplo la de Jorge Campos la beca de Jorge Campos es una beca para solamente para mexicanos y es bastante interesante por el hecho de que te va a dar aproximadamente unos 12 mil dólares canadienses por un año son en teoría 3 mil dólares por cada cuatrimestre y pues ahí en la página de esa la página que te comparto puedes ver todos los requisitos también hay algunas otras becas para gente que es de otras partes y con otros perfiles y pues es solamente madre de checarlo en la página y leerlo a detalle pero bueno esas son las opciones obviamente las becas en teoría son para gente que tienen promedios altos entonces pues a echarle muchas ganas para que el promedio sea bastante positivo tanto en el promedio que dejas de allá en México como en tu país como el promedio que haces aquí en Canadá la siguiente pregunta es por parte de Oscar lo dejo aquí su comentario su pregunta él nos pregunta en el video anterior de preguntas y respuestas nos hace la observación pues que en ese caso cuáles serían las opciones para que ya sea él o ella puedan venir como estudiante internacional y como este trabajador y hace la referencia de cuántas profesiones o qué profesiones tiene Thompson Rivers University Thompson Rivers University pues la verdad es que si tiene bastantes carreras entre ellas son algunos bachelors algunas maestrías diplomados certificados que pues son bastante variados la verdad es que si tiene bastante por mencionar algunos podría ser de química de ciencias de la computación de biología este accounting tiene bastantes realmente son muchos programas los que tiene Thompson Rivers University sin embargo algo que les podemos decir y algo que es real es que muchas carreras que tiene muchas profesiones suelen a veces no estar disponibles ya cuando llegas es decir lo pueden anunciar de manera internacional o en su página web que están disponibles pero va a estar en función de cuántos alumnos estén ya al momento de llegar aquí a Thompson como anécdota un estudiante un amigo de Ana iba a estudiar la carrera de criminología pero pues al momento de haber llegado a Thompson Rivers University le dijeron que de momento al menos que le empezó estudiando inglés en algo que se llama English as Second Language este le dijeron pues de momento no hay de criminología y ya cuando le tocaba empezar a estudiar su programa de criminología pues resultó ser que tuvo que cambiarse porque no se juntaban las personas necesarias algún otro dato que me gustaría que supieran con respecto a eso y que es de bastante relevancia importancia es que sabías que se podía venir a estudiar una maestría ciertas maestrías y que una vez que ya estudias esas maestrías al terminar puedes aplicar directamente al PNP eso es un dato muy interesante es decir puedes hacer tu plan para venir a estudiar una licenciatura un diplomado una carrera está perfecto y después te vas con el tema de que vas a ser un trabajador empiezas a trabajar con tu postgraduation work permit y pues ves ahí juntar la experiencia para el Canadian Experience Class o que de alguna parte alguna empresa te patrocine pero pues algo que mereces saber es que si haces el esfuerzo y canalizas desde antes de venirte a estudiar una maestría aprobada por el gobierno de British Columbia pues va a ser algo super bueno ya que solamente por haber estudiado tu maestría al momento de terminar tu maestría tú puedes aplicar al PNP no dependes de una oferta de trabajo no dependes de que alguna empresa te patrocine simplemente por haber estudiado esa maestría vas a tener el derecho de que British Columbia quiera patrocinarte entonces eso es una opción bastante bastante buena si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad para aplicar así lo hubiéramos hecho ¿cuáles son las desventajas? las desventajas es que obviamente tienes que tener tu mínimo 6.5 de calificación de Layles lo cual ni mi esposa ni yo lo teníamos y pues obviamente tienes que aplicar a la maestría entonces creo que esa sería la única desventaja y que bueno obviamente requieres tener una licenciatura para que puedas aplicar a la maestría para aplicar a una licenciatura para que puedas aplicar a un diplomado a veces lo único que te piden es tu bachillerato no te piden inclusive la licenciatura hay diferentes combinaciones hay diferentes métodos esa es la información que nosotros tenemos donde comentamos más información al respecto es en el video que explicamos a detalle el tema del Tech Pilot para que estén interesados sepan que programa no se vayan a aburrir no se vayan a desesperar en ese video ya que viene muy explicado y tiene mucha teoría así que mucha suerte y mucho éxito la siguiente pregunta es por parte de Iván en nuestro video Nacer en Canadá básicamente en ese video contamos cuáles son los puntos necesarios que tienes que saber cuando nace un bebé aquí en Canadá temas así como cuál es el costo si eres turista si eres residente temporal permanente cuáles son los análisis que le hace cuáles son los estudios que le hacen al bebé cuáles son los beneficios como el tema del parental salir dónde se saca el acta de nacimiento todo ese tema referente a lo que tienes que saber cuando nace un bebé lo comentamos en ese video y lo que nos pregunta es esto él pues básicamente dice qué sucede con los papás ellos ya se pueden quedar a trabajar entonces el enfoque básicamente que observo es que lo está viendo desde el tema de que una persona llega como turista la verdad es que si puedes tener aquí a tu bebé aquí en Canadá y él va a ser canadiense como lo explicábamos en el video hay un costo para que ese bebé pueda nacer pueda tener servicio médico de atención pero qué es lo que sucede con los papás los papás no van a tener de manera automática un permiso de trabajo no pueden tener un permiso de estudiante internacional no pueden tener una extensión de turista por el tan solo hecho y no pueden tener un 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 MSP por el hecho de que su hijo haya nacido aquí los papás tienen que seguir su proceso migratorio tienen que estar con su proceso legal aquí en Canadá de manera independiente el hecho que el bebé haya nacido aquí no les exenta de seguir todo proceso legal entonces ventaja pues como sabemos es que el bebé pues no va a tener que luchar para poder tener un estatus migratorio vigente y pues de momento sería eso Daniel nos pregunta qué se puede en uno de nuestros videos cuando llegamos aquí a Canadá nos preguntó qué puede hacer si no tiene el inglés yo pensaría yo pensaría que una de las opciones que puedes hacer si no tienes inglés sería que encuentres un trabajo agrícola desde tu sede de tu país ya que no requieren un inglés para poder trabajar es el sector agrícola una parte muy importante pero obviamente eso involucra que te sepas o tengas conocimientos agrícolas no porque no sepas inglés ese es un requisito de que te puedas meter al programa de agrícola tienes que tener conocimientos la ventaja es esa que no dependes del inglés para poder venir a trabajar de manera legal a Canadá habrá otros programas similares donde no requieras un inglés intermedio o avanzado pero es tema de buscarle directamente en las pues en las embajadas en las consulares de Canadá para ver las oportunidades otro posible combinación que observaríamos es el hecho de que te vengas como turista y pues en uno de tus golpes de suerte encuentres a una canadiense que te pueda patrocinar para que puedas tener un estatus legal serías un residente permanente estarías migrando a través del esponsoreo ya que tu esposa sería una residente o una ciudadana canadiense otra pregunta que nos hace es con respecto a cuánto es el costo pues el costo o cuál es el pago por hora cuál es el ingreso de Canadá en el año 2021 lo que te puedo comentar es con respecto al costo o el pago por hora de British Columbia es decir en ese video lo que se menciona es cuánto va a ser el pago de los últimos del año 2019 2020 2021 y 2022 actualmente el costo por hora el trabajo si tú trabajas una hora de manera legal a junio del 2021 te están pagando 15 dólares con 20 centavos esto es interesante porque inclusive aún con temas de pandemia el gobierno inyectó más ingresos en los últimos años por ejemplo en 2017 el pago por hora era de 11 dólares con 35 en el año 2018 subió a 12 65 en el 2019 subió a 13 85 2020 ya con plena pandemia subió a 14 60 y un año después a través de todos los efectos colaterales que trajo el COVID 19 subió a 15 dólares con 20 centavos entonces una de las ventajas es que si tú vienes a trabajar a British Columbia el salario mínimo es uno de los más altos de las provincias de Canadá por lo cual eso hay que agregarle las horas totales al año y todo eso bueno al final del mes menos los impuestos esa es una de las desventajas ya que desventaja sería de que como estás pagando tu MSP el MSP no es gratuito es gratuito en el sentido de que no tienes que pagar una cuota simbólica directamente a tu servicio de seguridad o de salud sino que todo lo que te quitan de los impuestos a diferencia de nuestros países pues ahí si estamos pagando entre otras cosas el tema del seguro de salud aquí en Canadá la siguiente pregunta es por parte de Nelson él nos pregunta en el video de Kamloops cuáles son si hay oferta de trabajo en Kamloops y cuánto se debería de recibir en promedio entonces bueno algo que nosotros decimos mucho es que cuando nos preguntan es una pregunta recurrente hacia nosotros qué tanto hay trabajo en Kamloops qué tanto trabajo podemos encontrar en esta ciudad de British Columbia una de las cosas que siempre decimos es que pues es difícil comparar o es difícil decir que hay trabajo o no hay trabajo entonces usamos la analogía de que o la comparación de que es más fácil encontrar trabajos en ciudades grandes como Toronto como Vancouver que en ciudades pequeñas eso pues es aplica pues casi en todo ¿no? a mayor demanda mayor oportunidad para conseguirlo si tú haces una búsqueda en Indeed o en cualquier portal para buscar trabajo vas a encontrar mucho más en Vancouver yo por ejemplo cuando quise venir aquí empecé a trabajar con palabras claves como CCNA que es el Cisco Certified Network Associate y en Kamloops se encontraba ofertas de trabajo unas 10 a 11 ofertas con el perfil de redes y de administración y hacía esa misma búsqueda en la parte de Greater Vancouver pues nada que ver o sea las ofertas se disparaban a 80 a 100 110 entonces si te das cuenta la perspectiva es si hay trabajo pero si lo comparamos con otra cosa podemos decir o con otro lugar vamos a poder decir que hay más oferta que hay menos oferta y pues para hacerlo de pronto te puedo decir que si tienes la oportunidad de venirte a Vancouver a una ciudad grande adelante nosotros tomamos la opción de irnos a Thompson Rivers University porque fue la única escuela que nos dio la oportunidad de venirnos juntos a mi esposa con una visa de estudiante internacional a tiempo completo empezando a estudiar el English a Second Language y en este caso yo con un permiso de trabajo la verdad si hubiéramos tenido la oportunidad de venirnos directo acá no lo hubiéramos pensado inclusive como les decimos si hubiéramos tenido la opción de escoger por ejemplo la maestría y que lo hubiéramos sabido a tiempo pues también y que tuviéramos el inglés lo hubiéramos aplicado es más directo si no dependes de una empresa no dependes de una oferta de un esponsoreo sino dependes completamente de ti de sacar un promedio alto y aplicar directamente como estudiante de maestría con respecto a cuántos son los ingresos que deberías recibir pues podemos utilizar la respuesta anterior que como mínimo a la fecha al día de hoy vas a estar recibiendo 15 dólares con 20 centavos por hora entonces ahí haz tus cálculos cuántas horas vas a trabajar y ese es el mínimo que vas a poder recibir lo que te podemos comentar es que una familia de 2 a 4 integrantes si tienes un rango entre 3 mil y 4 mil dólares vas a poder vivir inclusive pagando un carro entonces es algo que pues considerar que los dos sueldos pueden sumarse y si juntas unos 3 mil a 4 mil va a depender también que tanto gastes en servicios de comida en que tanto ocupes para gustos innecesarios o que tanto ocupes para el tema de la vivienda pero eso es lo que te podríamos decir con eso la armarias contestando la pregunta de Natalia acerca de que si van a dejar entrar a turistas a partir de septiembre en la página del gobierno de Canadá se menciona que si va a haber entrada turistas esto se tiene ahorita oficialmente la información de que a partir del 7 de septiembre van a poder entrar turistas de todo el mundo pero si puedes ir haciéndolo de tu visa en el caso de los mexicanos necesitamos un permiso electrónico de viaje que es el ETA yo saqué el de mi mamá estando en plena pandemia y no tuvimos ningún problema no los dieron pero en otros lugares que necesitan una visa como tal no sé cómo está el proceso pero si ya lo puedes hacer lo puedes ir tramitando una vez que te lo autorizan y que ya tienes todos tus papeles checa la página porque constantemente van cambiando la información por ahora espera hasta el 7 de septiembre que es cuando turistas van a poder entrar y aún así teniendo la visa o el permiso de viaje que es el ETA no te garantiza que te dejen entrar porque hay personas que hemos conocido que ya tienen todo listo su hospedaje su viaje su boleto todo y cuando llegan a la entrada de Canadá con los oficiales de migración estos a veces se ponen un poco rudos y no los dejan entrar entonces planeen muy bien su viaje contestando la pregunta de Felipe sobre el tema de cómo demostrar que somos pareja o somos esposos bueno en el caso de Axel y el mío como pueden ver en un video nosotros nos casamos dos años antes de llegar a Canadá entonces no hubo necesidad de meter pruebas pasó con el acta de matrimonio del civil pero pero en una plática que asistimos acerca de las que da la embajada de Canadá en México mencionaron que para los que viven en unión libre por más de un año pueden demostrarlo con fotografías con referencias de familiares si tienen a lo mejor cosas en común como por ejemplo que compraron una propiedad un carro cuentas todo eso lo pueden ir adjuntando a la aplicación para que su pareja se pueda venir con ustedes en caso de no estar casados legalmente fue lo que nos preguntaron en el aeropuerto cuando nosotros llegamos la verdad la entrevista fue más que de preguntas fue un intercambio de papeles entregamos la carta de la universidad donde decía que habíamos sido aceptados nuestras visas que nos habían mandado por correo electrónico y que también nos habían entregado en el BAC y fue lo único solamente preguntaron a qué universidad por cuánto tiempo y como todo viene ya en los papeles y previamente ya nos habían autorizado nuestras visas como estudiante internacional y a Axel como trabajador abierto pues no hubo como que tanto intercambio de preguntas pero cuando venimos la primera vez como turistas ahí sí fue una fue un filtro un poco más complicado porque después de que hacemos el escaneo de nuestro pasaporte y declaración de lo que traíamos y todo este rollo nos pasaron a un segundo filtro con los agentes de migración y ahí sí nos preguntaron a qué veníamos por qué veníamos cuántos días qué íbamos a visitar en dónde nos íbamos a quedar cuánto dinero traíamos y teníamos que tener evidencia de todo afortunadamente lo tuvimos y no nos pasaron como un tercer filtro pero sí se pusieron un poquito rudos porque esa vez solamente traíamos una mochila cada quien porque sabíamos que donde nos íbamos a quedar íbamos a poder lavar nuestra ropa entonces nos venimos así casi casi así como mochila al hombro y eso lo vieron como que sospechoso porque dijeron a ver cómo está de que nada más te traes una muda o dos modas de ropa y cuántos días vas a estar pero como ya comprobamos dónde nos íbamos a quedar y todo este rollo cómo estaba nuestro plan de viaje pues no hubo ningún problema ya después nos dejaron pasar nos revisaron las mochilas y la verdad sí nos pusimos un poco nerviosos pero cuando ya veníamos como permisos de trabajo y de estudiante nos pusimos nerviosos porque creímos que iba a ser algo similar pero la verdad fue todo súper rápido no nos tardamos ni 10 minutos o sea como les decía solo fue un intercambio de papeles y nada más bueno de momento eso sería todo amigos son sus preguntas sus respuestas las respuestas que tenemos si les ha gustado este video háganoslo saber con un like con algún comentario o inclusive si tienen alguna pregunta anímense la idea es que tengamos un círculo un bidireccional la idea sería que los próximos los lunes sean los videos de videos y respuestas preguntas y respuestas y bueno también si les ha sido de utilidad y creen que otra persona les pueda ser de utilidad compartanlo compartanlo y bueno de momento sería todo amigos cuídense mucho y nos estamos viendo bye bye chau Gracias por ver el video.